No alcanzó el número de votos para desaforar del Parlamento a los autodenominados Avengers. Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel. 39 votos a favor, 20 en contra, 15 abstenciones. No habiendo alcanzado el número de votos requeridos, se pedirá la resolución legislativa del Congreso correspondiente. El informe presentado por el congresista César Segura, los responsabiliza de infracciones constitucionales al protagonizar los mamán y videos. Sin embargo, no se obtuvo los 67 votos que se requería para expulsarlos. Es prerrogativa de los congresistas su voto, ¿no? Y no se logró el desafuero, pero sí se logró que esto pase a la Fiscalía, al Poder Judicial, para que de ahí ya se deslinde todas estas responsabilidades que tienen estos congresistas. Bueno, ahora simplemente se ha respetado la posibilidad de cada una de las bancadas y los votos se dieron en base a las posiciones o pensamientos o básicamente sobre las posuras de cada una de las bancadas al final de cada una de las votaciones. Súper feliz y contenta porque efectivamente una vez más hemos demostrado que los parlamentarios estamos luchando porque Fuerza Popular respete la Constitución y el reglamento del Congreso. Yo estoy segura que Bienvenido Ramírez, Kenji Fujimori y Guillermo Bocángel van a regresar por un fallo judicial. Además, hay una serie de arbitrariedades que han sido convalidadas hoy día en la votación. En esta sesión del Pleno no se votó por la inhabilitación de Fujimori, Bocángel y Ramírez.